Señor, ¿para qué nos encontramos aquí y en frente de mi familia? Estamos apoyando a un grupo de mujeres, algunas de ellas del Partido Social Demócrata, que están manifestándose por su derecho a decidir sobre su cuerpo, ya que el día de ayer Emilio González Márquez presentó una controversia constitucional para que en Jalisco ni siquiera la causal de violación sea aceptada para practicar un aborto en nuestro Estado. ¿Cuál es su posición oficial? La posición oficial de nuestro partido siempre ha sido la misma. Debemos de despenalizar el aborto en todas las causales, debe de ser única y exclusivamente la mujer que decida sobre su propio cuerpo y bueno, estamos impulsándolo en todo el país. Jalisco es uno de los estados en donde se está haciendo un trabajo en contra de esta postura nuestra, pero nosotros seguimos en exactamente la misma lucha. Creemos que solamente las mujeres deben de tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo. No somos promotores del aborto, nadie puede ser promotor del aborto. Simplemente decimos que tenemos que ser, debemos de llevar ese debate mucho más amplio y no solamente imponer la moral rancia de unos cuantos al resto de la población y mucho menos a las mujeres que no están tomando decisiones en este momento. ¿En este momento usted no, en estos días, usted no ha sido víctima de algún tipo de ataque por otro partido político? No, de ninguna manera. Yo creo que el escenario ha sido bastante civilizado en cuanto a lo político y en cuanto a lo social. Por lo tanto, yo estoy gratamente sorprendido de lo buena que ha sido la experiencia de hacer una campaña con las características de la mía aquí en Guadalajara. Ya casi estamos ya en el tiempo de elecciones, en el día que se pueda elegir a los votantes que vayan a votar. ¿Cuál es la última etapa de su campaña y cuál es la perspectiva que se tiene? ¿Qué es el panorama que le pinta usted? Bueno, nosotros en esta semana estamos ya finalizando, como todos los demás, con los cierres de campaña. El jueves tenemos cierre de campaña con la comunidad cultural, con una obra de teatro en la Mutualista. El jueves por la noche. El sábado estaremos también en el Tianguis Cultural, platicando con los chavos. Y por último, el domingo tenemos nuestro cierre de campaña en la plaza 18 de marzo, que va a ser, bueno, un evento importante. Es el cierre estatal y también el cierre de Guadalajara. Va a haber un espectáculo musical y viene a apoyarnos figuras del Partido a nivel nacional que vienen a representarnos y a acompañarnos en nuestro cierre que es este domingo. Esperábamos realmente a nosotros terminar con el debate el lunes, que se proponía el debate en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Pero ya sabremos en la noticia que tanto PANFRI y PRD, por cobardía o por problemas de agenda como ellos han manifestado, no están accediendo a que se realice este debate que todos los demás partidos habíamos propuesto, signado y que estábamos decididos a ello. ¿Qué es lo que le puede decir a la gente que no va a votar? Bueno, que hay que despertar, hay que ser muy claros. La estrategia de la anulación del voto es una estrategia de la derecha, es una estrategia que viene desde Puebla, de un primo de Felipe Calderón y Lofosa. Ya lo reporta bien la revista Proceso, lo fundamenta incluso con una entrevista con este hombre. Hay que ser muy claros. La anulación del voto solamente puede ayudar a quienes tienen un voto duro más grande. En este caso y en este estado es el PAN quien sale beneficiado. Yo lo que le propongo a la gente es si quieren un cambio, bueno, hay que darle oportunidad a los partidos y a los candidatos que nunca han tenido oportunidad, los cuales no pueden ser criticados por no haber hecho un trabajo, el cual nunca se les encomendó. En ese sentido hay que ser muy congruentes. Castigar a siete porque tres lo han hecho mal, a mí me parece que no es lo más correcto.